Buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jack Propera La luz que brilla en mi interior es luz del universo No puedes parar, elegirá y sé que nunca morirá Viene dentro de la bondad Lo respiro y me hace vibrar Eso es todo lo que pido hoy Viene en paz Viene en paz Desaparece todo al fin Y aprendo nuevos rezos De mi interior van a surgir Impactos de silencio No puedes parar, elegirá y sé que nunca morirá Viene dentro de la bondad Lo respiro y me hace vibrar Eso es todo lo que pido hoy Viene en paz Sé en paz Llenarme de color Y esperar Que lata el corazón Y escuchar Cómo el cielo Se abrirá En dos Música 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 Música